No solo nos alimentamos de alimento, sino también de emociones. Tenemos que curar esta parte de emociones, esta parte social, porque como sociedad estamos perdiendo un poquito esa característica humana que tienen las personas, el importarnos, el ser empáticos. Has sentido que te falta energía, deseos de llorar, una sensación de vacío, desesperanza. No le encuentras el sentido a la vida. Has dejado de disfrutar lo que antes te hacía sentir bien. Cuidado, puedes estar padeciendo depresión. La depresión es uno de los principales trastornos mentales que se han presentado en los últimos tiempos. Vaya, con esto de principal queremos decir que es uno de los más frecuentes también. ¿De qué se caracteriza? Es una condición emocional y mental en las personas donde hay un cambio bastante drástico en su funcionamiento. A veces puede ser que me cuesta levantarme, que quiero dormir, o al contrario, no puedo dormir, tengo insomnio. Es decir, es un malestar en el funcionamiento que no es específico en todos, puede variar. A pesar de que no se conocen las causas exactas que provocan la depresión, existen diversos factores que contribuyen a la aparición de este trastorno. Pero prácticamente estos son uno de los detonantes o síntomas que podemos ver en las personas. Esa falta de energía, tristeza, desesperanza, vacío, mal control de las emociones. Y bueno, también tiene que ver el contexto, el entorno en el que estamos. Nuestra historia de vida, las condiciones sociales en las que estamos. El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Un trastorno que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial. Impacta a personas de todas las edades. Sin embargo, son los adolescentes y personas adultas mayores los grupos más afectados. Acerca de adolescentes, por ejemplo, donde hoy día se les retira el celular y es el detonante para un sinfín de problemas. Hemos llegado a saber historias donde algunos incluso llegan a suicidarse. Pero esto es motivado por ese entorno que tenemos, ¿no? Quizás la falta de límites, la falta de amor, la falta de atención, que lleva a unas personas a que en ese vacío busco con qué llenarlo, ¿no? Es importante que volteemos a ver a nuestra familia, a nuestros hijos, a las personas que tenemos alrededor y hacer conexión, ¿no? Olvidar, hacer un poquito de lado todo esto de la tecnología y el día a día que nos va absorbiendo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Existen diversos tipos de depresión, los cuales se diferencian por su duración, evolución y nivel de impacto en el desempeño de actividades rutinarias y relaciones interpersonales, desde el punto de vista emocional, conductual, cognitivo y sumático. No en sí no hay tipos. Podemos hablar de severidad, ¿no? Que está leve, moderada, muy severa o depresión mayor. Y también está la persistencia en el tiempo. Cuando ya es demasiado el tiempo que esta persona ha estado en depresión, pues ya pasa a otro tipo de trastornos, como es la distimia. Puede desencadenar un trastorno bipolar, otro tipo de condiciones, ¿no? Pero en sí la depresión solo es una. Atiende al momento en que se da y el grado en que se da. También hablamos, por ejemplo, de depresión postparto, porque se da en ese periodo perinatal, antes, durante o después, ¿no? Pero sin embargo, la depresión es la misma en todos, ¿no? Es esa discapacidad que se genera en la persona derivada por múltiples situaciones. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.